Música Muy buenas a todos, que tal estáis, yo soy Mepel Y este es el siguiente capítulo del Road to 50 en el mapa de Nukta Este, este Road to, perdón, esta parte va a ser bastante movidita Así que vamos allá, la primera cosa que vamos a hacer va a ser enseñar la estrategia Ya la habéis visto unas cuantas veces, pero bueno Os la mostraré un par de veces más, me parece Quizás, no sé, dos o tres Entre este capítulo y el siguiente, todavía no tengo el siguiente Pero bueno, vamos a este, que es lo que importa Vais a tener el último fail en esta parte, en este Joder En esta parte vais a tener el último fail en la ronda 44, ya lo veréis Y bueno, lo que quería comentaros es básicamente los problemas que vais a tener Posiblemente de munición Y cuando tengamos problemas de munición, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ponemos dos claymores, que ya lo habéis visto Y disparamos, tenemos la munición No siempre va a salir esto obviamente Pero vais a tener un par de ocasiones en las que estoy muy flojo de munición Hago esto de las claymores y me la dan Nos ponen aquí rojo, tenemos que tener un poquito de cuidado Y... Y ya os digo que los problemas de munición Yo tuve bastante suerte, pero bueno Si nos quedamos sin munición, vamos al pack a punch y mejoramos Que bueno, yo creo que es lo que tendríamos que hacer También tenéis, vais a tener un problema Que claro, al tener problemas de munición La razón es que los zombies van a morir de muchas más balas Y estoy enseñándoos más o menos Cómo matarlos en círculos simplemente Ya lo estoy viendo En círculos vamos a hablar de poquito a poco Ahí está, me parece que la otra ocasión Ya que tenemos 20-10 de balas, ya lo veis Empezaremos a disparar dentro de nada Primero juntamos la bola, obviamente, estrategia Nos dan 3 toques, no más si no subimos que rojos Pero bueno, ya os avisé que la estrategia es bastante hardcore Entre comillas Y bueno, pues hay que... Hay que se armó a verse y tal Pero bueno, ya veis que problemas tenemos Pero los podemos ir solucionando Ahí estáis viendo Hago la bola bien Muchos círculos Y... Vamos a disparar unas cuantas balitas De rayos Disparamos ahí 8 balitas Sacamos las Claymore Las ponemos Llevamos unas cuantas rondas sin munición Y esta es la recompensa Por pesados También tenéis Claymore ahí en la... En la pared No sé si las veis Ya supongo que las enseñaré en el próximo episodio Pero bueno, ahí está la muerte El último fail Yo pensaba que pasaba por ahí Pero realmente no Y este fail va a tener tela Porque... Me va a complicar bastante la existencia En este... En esta partida La verdad es que tuve bastante suerte Porque si no la partida se iba a la mierda Y no estaría siendo esto ahora mismo Tiramos un mono Vemos que la situación está un poco descontrolada Vamos a tirar otro No pasa nada Vais a tener ahora el montajito de las bebidas No va a ser el de... De siempre Porque... Y como veis ahí ya no tenemos el Quiz Revive Pero la verdad es que... Bueno Tampoco importa mucho Nos veremos ahora... Ahí lo veis Nos vemos Speed Cola La botellita para arriba La botellita para abajo ya con Titán Y nos vemos el doble tiro Y vais a ver Os voy a comentar que... Me habéis preguntado mucho Es que si la Raygun Marteos está en... En Noctown La verdad es que sí Pero yo esto lo grabé en Julio Y... No tenía pensado ponerlo Así que bueno Es una de las cosas que más me preguntáis Y... Ya os digo que no Ahí está el momento Nos atran con Zombie Nos ponemos rojos Saltamos No sé ni cómo no nos matan Vamos a entrar por esta puerta ahora mismo Si nos va el rojo ya Que llevamos un buen reto con él Vemos que lo podemos pasar por aquí Nos damos la vuelta Y abrimos esta puerta La verdad es que este Fue un momento en el que Estaba hablando por Skype Y me puse a gritar Pero bueno Pasamos la 44 Con dificultades Y nos veremos en el próximo episodio Espero que os haya gustado Y un saludo Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!